Esta noche quiero contaros una pequeña historia que lleva por título Las Siete Maravillas del Mundo. A un grupo de jóvenes alumnos de una escuela primaria se les pidió que escribieran lo que ellos pensaban, cuáles eran las siete maravillas del mundo moderno, del mundo actual. A pesar de ciertas diferencias, los siguientes fueron los que más votos recibieron. La primera, las pirámides de Egipto, segunda, el Taj Mahal, tercera, el Gran Cañón del Colorado, cuarta, el Canal de Panamá, quinta, el edificio Empire State de Nueva York, sexta, la Basílica de San Pedro en el Vaticano y séptima, la Gran Muralla China. Mientras contaba los votos, la maestra notó que había una niña que no había terminado de escribir sus sugerencias, así que le preguntó si estaba teniendo problemas con su lista, a lo que la niña respondió, sí, un poquito, no puedo terminar de decidirme, pues hay muchas. La maestra entonces le dijo, bueno, pues léenos lo que tienes hasta ahora y a lo mejor te podemos ayudar. La joven alumna lo pensó un instante, pero luego leyó. Yo pienso que las siete maravillas del mundo son, primera, poder ver, segunda, poder oír, tercera, poder tocar, cuarta, poder probar, quinta, poder sentir, sexta, poder reír, y séptima, poder amar. El aula se silenció tal punto que si se hubiera caído un alfiler, se hubiera escuchado. Las cosas simples y ordinarias que nosotros tomamos como triviales son sencillamente maravillosas. Así que, querido amigo, te hago este recordatorio muy respetuoso. Las cosas más preciadas de la vida no se construyen con la mano, ni se pueden comprar con dinero. Pero, ojalá que no consideres que estás demasiado ocupado para compartir esta historia que te he ofrecido hoy. Buenas noches.